Bueno, mi nombre es Lai Sandoval Campos, represento la comuna de Peñalolén, la región metropolitana. Esta experiencia de volver al pasado, pero es un pasado maravilloso, porque es un pasado medieval, lleno de historia, pero un pasado con mucho futuro. Hay mucha información que todos los días estamos recibiendo, información de todo ámbito, que día a día construye nuevamente mi fuerza creativa.